Oro Negro de Guayana A ti te dejo a cantar Con este de nuevo ritmo Que ahora vamos a gozar Oro Negro de Guayana A ti te dejo a cantar Con una comparsa nueva Que ahora vamos a gozar Bailando No va a llegar Brincando No va a llegar Bailando No va a llegar Brincando No va a gozar Bailando No va a llegar Brincando No va a llegar Bailando No va a llegar Brincando Y a Pon Guau te trae El nuevo ritmo De Bóforo Pófoy ¿Ok? Y a Ponguao como una vista hacia el futuro, ¿ok? Y a Ponguao como una vista hacia el futuro, ¿ok? Y a Ponguao como una vista hacia el futuro, ¿ok? ¡Va a gozar!